Rompo tu foto para después Pegar los trozos arrepintiéndome De haber dejado que los ceros otra vez Quiebren el autocontrol Cada mensaje de los que doy Grabando impulsos en el contestado Son la mejor señal de que sin avisar Me he vuelto a enamorizar Vuelves a entrar directo en pelo Me siento mal Acurrucada en un rincón Soñando que el amor A cuenta gotas lento Viene a buscarme a donde estoy Y a cuenta gotas hoy Me arregla el cuerpo Acurrucada en un rincón Soñando que el amor A cuenta gotas lento Viene a buscarme a donde estoy Y a cuenta gotas hoy Me arregla el cuerpo Quisiera decir todo en dos palabras No queda tiempo para frases largas Pero no tengo las musas en mi lado Y los versos no resultan acertados Enmarco en lo que siento No es tan fácil Y menos se ha de ser de forma ágil Quiero hablarte de mi amor Y mi deseo Pero siempre queda algo en el tintero No puede ser No puede ser Escribir como te quiero En un trocito de papel No puede ser Nunca hay suficientes líneas Para hacerte comprender Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Dime cómo aceptar Cómo comprender Cómo comprender Cómo comprender Que tú te irás muy lejos a estudiar Solo queda el recuerdo De dos prisioneros En la osadía de aquel primer amor Y sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Me tendrás a perpetuidad Enamorada, desesperada, tan romántica, tan loca por ti Que no habrá nadie más enamorada, obsesionada Infinita el calor de tu ser, para siempre enamorada Enamorada Ruedan preguntas en mi cabeza y sé que no contestarás Yo sin tu amor no sé cómo se vive Contra-ataca la soledad A tu recuerdo y sé muy bien que ganarás Todos mis sueños en caída libre Duele aterrizar Cómo duele, cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre y este beso que ya no te daré Cómo duele este corazón necio Y tu foto callada que no puedo romper Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele vivir a ciega sin tu mirada Cómo duele esta noche hasta el aire me daña Cómo duele tu adiós que me tendré una emboscada Acá, qué bien Cómo duele si tiene niña Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele la sentencia se responde